¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una espectacular pera loca como esta, una pera de doble agarre y dar para entrenar en casa por unos cuantos centavos, por unos cuantos pesos. Bueno, ¡aquí vamos! Para este proyecto vamos a necesitar primero que nada un balón, puede ser de voleibol o de fútbol, el de baloncesto no me gusta tanto, aunque también puede ser uno de esos balones de yoga o uno de esos balones para niños. También vamos a necesitar una riata, esta riata está muy gruesa, la hubiera preferido más delgada, pero voy a utilizar esta porque la tenía ahí guardada desde hace mucho tiempo. Vamos a utilizar dos mosquetones, esto es un mosquetón, esto es para enganchar algo acá, y acá se puede cerrar y ajustar acá perfectamente. También utilizaremos esto que se llama cáncamo, es... por un lado tiene un tornillo goloso, por el otro tiene para amarrar algo. Algo muy importante es utilizar un caucho, por ejemplo, esto es un caucho de pulpo, un caucho para pulpo. Pero se puede utilizar otra cosa, se pueden utilizar los pulpos en sí mismos, o se puede utilizar un neumático de bicicleta, o se puede utilizar las bandas de resistencia u otra cosa. Y también vamos a utilizar un rollo de cinta gruesa. A ver, comencemos. Bueno, lo primero que haremos es colocar alrededor del balón esta cosa, la riata, fijándonos siempre que el punto por donde se mete el aire quede libre, no quede nada tapando ese hueco por donde se mete el aire. Entonces luego de eso recortamos lo que necesitemos, lo que nos sobre. Con un poco de cinta vamos a asegurar la... Asegurar la riata con un poco de cinta. Y luego en los extremos vamos a colocar un mosquito. Y luego vamos a comenzar a colocar cinta. Aforrarlo todo en cinta, todo el balón. Pero siempre hay que asegurarse de dejar el huequito por donde se mete el aire sin cinta. Dejarlo libre. ¡Gracias! 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 Este es el resultado. como pueden ver queda bien sujeto acá, bien seguro ambos extremos quedan con una bonita una bonita agarradera para ajustarlo ahora vamos a colocar el Kankuman en el techo en algunos techos es necesario colocar un chazo y abrir un hueco pero en el mío no porque es de madera así que simplemente se coloca el Kankuman y se comienza a girar para que se clave dentro de la madera hay que notar que por aquí pasa una viga de madera un palo lo suficientemente resistente o pues al menos eso creo que es lo suficientemente resistente y si no me voy a cargar medio techo ahora vamos a cortar el caucho por la mitad bueno yo voy a cortar mi caucho por la mitad lo que hago ahora es colocar el caucho para pulpos acá lo paso y lo amarro unas tres veces lo que hago ahora es colgar del otro extremo el caucho de esta forma el caucho del pulpo y le hago también tres nudos a ver que quede bien asegurado y el otro extremo lo voy a amarrar a algo pesado como un ladrillo o una pesa como esta o algo así este es el resultado final y bueno amigos esto ha sido todo en este video si te gusto no olvides darle pulgar arriba y suscribirte para recibir nuevos y espectaculares videos yo soy rafa que nos vemos en un próximo programa hasta pronto y ya Gracias por ver el video.